Muy retador, fue revelador, fue de todos tipos y todos los colores. Yo estaba acostumbrado también hace seis años a hacer Rulés, ¿no? Mi canal de YouTube. Y compartir el cuadro y compartir las entrevistas y compartir todo junto con Diego Cárdenas, que es mi partner en el canal. Este proyecto me llegó a mí solito. Nada más cabía yo, era el único que bailaba, etc. Y eso fue... me dio miedo, la neta. Porque tampoco conocía... Hace mucho no conocía a Jorge Ansaldo fuera de Rulés, ¿sabes? Y fuera de que me conociera gente que no es de Internet. Que me conociera la televisión. Eso fue retador. Me sentía al principio súper desubicado. No sabía qué estaba haciendo. Yo bailaba y decía, es que también yo estoy acostumbrado a bailar para una audiencia, para el público que aplaude en vivo. Y esto es televisión. Después de hacer Mira a Quién Baila, admiro absolutamente lo que todo mundo dice, la magia de la televisión, ¿no? Este cliché que siempre escuchamos. Hoy lo conozco, lo veo y digo, ¡guau! Es una profesión bien bonita, bien compleja, que me costó trabajo entender, porque yo sentía que todo mundo lo hacía perfecto y todo mundo llegaba a la cámara y hablaban y hacían las cosas. Y yo decía, güey, esto es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Y me sentía, pues, como un cero a la izquierda ahí, ¿no? Toda la popularidad de todos mis compañeros. Crecí, crecí. Yo decía, yo, ¿y cómo voy? No les puedo adelantar que siguen el programa, pero la verdad es que estoy muy contento con lo que pude vivir ahí, con lo que aprendí. Y justo con el reto de reencontrarme a mí. También venía de no sentirme suficiente en muchas cosas, de inseguridad, porque no conocía a Jorge Ansaldo solito. Él solito. ¿Qué hace? Y que sabes que siempre te puedes recargar en Diego. De alguna manera es tu partner. Sí, sí, sí. Se conocen los dos y dice, ah, ahorita a lo mejor está cansado, o lo ayudo aquí, intervengo acá. Absolutamente. Y ahora ibas tú solo. Todo se complementaba antes. Y cuando me fui a Miami a vivir. ¿Cuánto tiempo estuviste en Miami? Estuve dos meses. Dos meses donde fui de cero a cien. Yo llegué y el trabajo es militarizado. No te puedes imaginar la exigencia física, psicológica, emocional, que un reality show lleva. Ensayo, ensayo, ensayo. Ensayo, ensayo, ensayo. Ensayo, competencia, tú solito no puedes decir nada. Tienes que atender las indicaciones. Y no lo digo de manera negativa. Así es la naturaleza del reality. Y si te dejas ir, y si eres intenso como yo, te metes mucho. Y si lo sufres de esta manera pasional que todos los artistas tenemos, que tenemos que vivirlo y sufrirlo para que salgan las emociones. Yo sí lo viví muy intensamente.